Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando algunas de las ofertas semanales de la tienda de CVS que comenzaron el día de hoy, domingo 2 de mayo, y van a estar vigentes hasta el día sábado 8 de mayo. Si es la primera vez que están viendo uno de mis videos, les invito a suscribirse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas cada vez que suba un nuevo video. La primera oferta que voy a estar realizando es en las pastas dentales de Bear's Bees. Están con precio en promoción a $4.99. También están incluidos algunos cepillos de Oral-Bee y algunas pastas dentales de Cress. Pero yo la voy a estar haciendo con estas de acá. Que están también en la promoción a $4.99 precio especial. Y por comprar dos recibimos $3 de ECBs. El límite de esta oferta es de dos, pero yo lo voy a estar haciendo solamente una vez. A $4.99 cada uno me da un total de $9.98 por las dos. Voy a estar utilizando un cupón App Only que está en la aplicación. Todo debería tenerlo de $2 para esas pastas dentales. Hay otro de $1.50 y hay uno digital de $2. No tengo más cupones manufactureros para ellas, así que solamente voy a estar utilizando el que está digital. Y lo voy a estar combinando con otra oferta que tenemos en pastas dentales de Cress para utilizar este cupón de $5 en $20. Pero les digo cómo les quedaría si ustedes quieren hacerlo solamente con los cupones de acá. Si ustedes tienen cupones todavía del P&G de $2 que son para las pastas dentales de Cress, también la pueden aplicar. Esas también se aplican para estas de acá. Y les quedaría la oferta un poco mejor. Entonces acá en mi caso, yo voy a rebajar un total de $5.50 en cupones. Mi total a pagar va a ser de $4.48. Recibo $3 de ACVs. Hasta ahí la oferta me queda en $1.48 por los dos. Pero la aplicación de iBota tiene reintegros para esas pastas dentales de $3 en la compra de una. Se puede redimir hasta dos veces. Entonces por comprar dos, recibiríamos en total $6. Si no tienen la aplicación de iBota, les voy a dejar el link en la descripción del video para que la puedan descargar. Y les dejo en pantalla mi código de referencia si gustan utilizarla al momento de la descarga. Ellos dan bonos de bienvenida cuando ustedes escaneen sus primeros recibos. Entonces les voy a decir cómo las voy a estar combinando. Hay otra promoción de las pastas dentales de Cress que están a $3.99 y por comprar tres recibimos $4 de ACVs. Esta oferta también es límite de dos, pero yo la voy a estar haciendo solamente una vez. Están incluidos algunos cepillos dentales también en esa promoción. Entonces yo voy a estar aprovechando con los cepillos dentales que están a $3.99. Ahí ustedes revisan cuáles están marcados. Vamos a estar agarrando tres de ellos para que se nos impriman los ACVs. Voy a estar utilizando un cupón de $2 que está digital para los cepillos de dientes. Y uno de $3 en dos que también está digital y se aplica también para los cepillos de dientes. Si aplican solamente estos dos cupones, sin cupones personalizados, rebajaríamos en total $5 a esta compra. Su total a pagar va a quedar en $6.97. Lo que yo voy a hacer es combinarla, como ya les dije, con la otra promoción porque tengo un cupón de $5 de descuento cuando gasto $20 que recibí en la cajita roja de CVs. Por las pastas dentales de Versed Bees yo tengo $9.98 y por los tres cepillos de dientes son $11.98. Entonces por los cinco productos me da un total de $21.95. Voy a estar utilizando los cupones que ya les mencioné. $3 en dos y $2 en uno para esto digital. $2 digital para una de ellas manufacturero. Un cupón app only de $2 y de $1.50 para esto que está en la aplicación. Aparte el cupón de $5 de descuento cuando gasto $20 de la cajita roja de CVs. Mi total en cupones en esta compra es de $15.50. Entonces mi total a pagar va a quedar por $6.45. Pero voy a estar recibiendo $4 de CVs por hacer esta promoción y $3 de CVs por hacer esta promoción. Un total de $7. Y de la aplicación de iBota vendría recibiendo $6 por estas pastas dentales. Haciendo el costo final de toda la compra gratis. Más una excelente ganancia de $6.55. Así que esta es una buenísima oferta que pueden hacer. Si tienen ese cupón personalizado les queda una muy buena ganancia. Y les va a quedar aún mejor. Les va a quedar con más $8.55 de ganancia. Si ustedes tienen un cupón extra que puedan aplicar para estas de $2 de los inserts del P&G. La siguiente oferta que va a estar realizando es la oferta de los productos de Cheek. Están esta semana en promoción. Compra uno y lleva el otro a mitad de precio. Gasta $15 y recibes $5 de CVs. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Yo lo voy a estar haciendo de la siguiente forma. Me voy a llevar una de estas Skin T-Mate que cuesta $9.79. Y me voy a llevar una de las Extreme, las de hombre desechables. Que cuesta $9.59. Esta es de acá. La que va a ser a mitad de precio es esta. Que es la de menor valor. Entonces esa me la vendrían cobrando aproximadamente por $4.79. Y además voy a estar llevándome dos de estas cremas de Afectar de hombre. Que cuestan $3.99. Una va a ser a precio regular y la otra a mitad de precio aproximadamente $2. Para la oferta solamente requiere gastar $15. Pero yo tengo un cupón personalizado de la cajita roja de $5 de descuento cuando gasto $20 en productos de Afectar. Entonces quiero llegar a la cantidad de $20 para poder aplicar ese cupón. Entonces por las dos cremas de Afectar y las dos Afectadoras me da un total de $20.58. Para la Afectadora de hombre voy a aplicar este cupón de $4 digital. Y adicionalmente tengo un cupón de la cajita roja de $4 que es para las Cheek Extreme. Se aplica para esas de acá, las desechables. Y para la Skin T-Mate voy a estar aplicando este de $4 que también está en la aplicación. $4 digital. Entonces aparte el que ya les comenté de $5 de descuento en la compra de $20. Y para las cremas de Afectar voy a utilizar un cupón digital de $1 que colocaron hoy en la aplicación. Entonces después de todos los cupones mi total a pagar va a quedar por $2.58. Recibo $5 de ACV por gastar $15 o más de $15 en este caso. Así que después de todos los cupones y de la recompensa esta compra me queda gratis más una excelente ganancia de $2.42. Si ustedes no quieren utilizar los cupones digitales o no los tienen, los pueden conseguir también en el Smart Source del 25 de abril. Tienen el mismo valor, $4. Entonces pudieran entregar dos de ellos, uno para las afectadoras de Skin T-Mate y uno para las afectadoras de Cheek. La siguiente promoción que voy a estar realizando es esta de los cosméticos de L'Oreal. Tenemos una muy buena oferta esta semana, compra dos y recibe $5 de ACVs, límite de uno por tarjeta. Y adicionalmente cuando gastemos $15 o más en cosméticos de L'Oreal nos van a dar un producto de estos free, es como un set de pinzas. Con valor de $14.99 gratis con la compra de $15 o más en cosméticos de L'Oreal. Entonces las pinzas yo estuve revisando acá en la tienda, estas son las dos que califican y cuestan $14.99. Las conseguí por acá. Entonces me voy a estar llevando una de las pinzas que va a ser esta de acá y ya les voy a decir cuáles son los cosméticos de L'Oreal que voy a estar realizando o agarrando para esta oferta. Los dos cosméticos que voy a agarrar son dos más caras. Voy a estar agarrando una de estas por $11.79 y me voy a estar llevando una de estas por $9.49. Recuerden que todo lo que es más caras de L'Oreal califican también para un programa que cuando compramos cuatro, la quinta es gratis. Entonces eso también me va a calificar para ese programa de máscaras de L'Oreal de CVS. Es un programa automático, no tienen que registrarse a ningún programa, simplemente cuando las compren le va a contar para él. Lo que sí les recomiendo es que se inscriban al Club de Belleza en caso de que no estén inscritos porque esto también cuenta para ese programa. Cuando gastamos $30 nos van a dar $3 de ECB y eso se recibe aproximadamente en 48 horas. Entonces por las dos máscaras, una a $9.49 y la otra a $11.79 sería un total de $21.28 por los dos. Este producto sería gratis por gastar más de $15 en L'Oreal. Para una de las máscaras voy a utilizar un cupón de $2 en cosméticos de los ojos que está disponible para imprimir en Coupons.com. Si no los pueden imprimir también vinieron en los inserts del día de hoy en el safe del 2 de mayo. Este cupón es límite de un cupón idéntico por día, entonces para el segundo producto voy a utilizar un cupón que está en la aplicación, un cupón manufacturero de $2 para la segunda máscara. Adicionalmente hay un cupón Up Only de $3 en dos máscaras de L'Oreal, que esto lo deberían tener todos, lo envían desde su aplicación. Y también tengo un cupón personalizado de $7 de descuento cuando gasto $21 en cosméticos de L'Oreal Paris. Acá yo estoy gastando $21.28, así que ese cupón se aplica perfecto. Después de todos los cupones, que son un total de $14, mi total a pagar por los dos productos, o por los tres más bien, va a ser de $7.28. Este producto se debería rebajar automáticamente en la caja, de todas maneras yo les dejo saber cómo me quedó esta oferta al final. Recibiría $5 de ACV por gastar $15 en estos productos, haciendo el costo final de la compra en $1.28 por los tres, o como $0.76 por cada uno. Y adicionalmente estaría acumulando los $21.28 para el club de belleza. La siguiente oferta es en los cosméticos de Revlon. Están esta semana en promoción, gasta $10 y recibe $4 de ACVs y la oferta es límite de $6 por tarjeta. Yo la voy a estar haciendo dos veces. Mi intención es gastar $20. Entonces me voy a estar llevando una de estas sombras para ojos que cuestan $10.99. Y el segundo producto que me voy a llevar es uno de estos labiales que cuestan $8.99. Por estos dos productos me daría un total de $19.98. Aunque no esté gastando exactamente los $20, con gastar el 98% o más el cupón se aplica y también se imprime en los ACVs. Voy a utilizar este cupón de la cajita roja de $6 de descuento cuando gasto $20 en cosméticos de Revlon. Y voy a estar aplicando los siguientes cupones manufacturero. Tengo este de $2 en cosméticos de los labios que está digital. Y hay uno de $3 en cosméticos de los ojos que también está digital. Entonces, si no quieren utilizar los digitales, también vinieron el día de hoy en el librito del Smart Source. Yo voy a estar utilizando en este caso los digitales. También están disponibles para imprimir en Coupons.com. Si ustedes lo quieren imprimir, está este de $3 para cosméticos de la cara y este de $2 para cosméticos de los labios. Entonces, después de todos los cupones, que son un total de $11 dólares, mi total a pagar por estos dos productos me va a quedar en $8.98. Pero voy a estar recibiendo un total de $8 en DCVs porque estoy haciendo dos veces la oferta. $4 por cada 10 que estoy gastando. Haciendo el costo final de estos dos productos en $0.98 por los dos, que sería como $0.49 cada uno. Y adicionalmente estamos acumulando estos $19.98 para el Club de Belleza. La siguiente oferta es en los cosméticos de Covercare. Esta semana están en promoción que cuando compremos dos, recibimos $7 de DCVs y la oferta es límite de uno por tarjeta. Dice que es en cualquier cosmético de Covercare. Así que yo voy a estar agarrando los cosméticos más económicos de esta marca, que son estos lapicitos que cuestan $6.49. Entonces por dos de ellos vendrían siendo $12 dólares con $0.98. Voy a estar aplicando dos cupones de $3 en un cosmético para los ojos de Covercare que vino en el Smart Source el 25 de abril. Adicionalmente tengo este cupón de $3 dólares para cualquier cosmético de Covercare de la cajita roja, que también se va a aplicar. En descuento sería un total de $9 dólares. Esto bajaría mi total a pagar por estos dos cosméticos a $3.98. Pero voy a recibir $7 dólares de DCVs por comprar dos, haciendo el costo final de estos dos cosméticos gratis, más una ganancia de $3 dólares con $2 centavos. Y además estamos acumulando el equivalente de esta compra también para el Club de Belleza. Esta es la compra que voy a estar realizando. Debería ser gratis más una ganancia, ya les voy a decir de cuánto después de que pague. Porque si todo sale bien, los únicos cupones que voy a estar utilizando son estos dos de Covercare de papel. Voy a utilizar este de $2 dólares de Reblo para los labios. Voy a utilizar el digital, pero prefiero entregar el de papel. Y este de $2 dólares para cosméticos de los ojos de L'Oréal Paris. Son solamente cuatro cupones de papel. Los demás cupones son cupones personalizados o digitales, que ya los envié a mi tarjeta. Entonces voy a pasar por la caja para realizar el pago. Creo que lo voy a dividir en dos transacciones. Voy a pagar en una todo esto y todo lo demás que es cosmético lo voy a pagar en otro. Y les dejo saber cómo me fue con la transacción. Decidí pagar todo en una sola factura. Me fue bastante bien, pero hubo un cupón que no se me aplicó. Y fue el personalizado que tenía para esto Cheek Extreme. Supongo que son de esos cupones que como que se ajustan y tienen que colocarlos de forma manual. Pero con tantos cupones, pues el cajero no se dio cuenta y yo tampoco. Este, así que bueno, ese fue un cupón que no se me aplicó. Pero todos los demás cupones pasaron perfectos. Tanto los de papel como los cupones digitales. Les voy a mostrar mi factura. Acá tenemos los Oral-B, los Burst Bees, los Skintime, el Cheek, los Gel de Edge, los L'Oréal. Este es el producto gratis. Con la compra de 15 de L'Oréal se descontó perfecto. No hubo allí ningún problema. Cuando él escaneó los L'Oréal y escaneó esto, automáticamente el sistema lo dejó en cero. Acá tenemos los Cover Care y los Rebels. Y aquí pueden ver todos los cupones que se aplicaron. Al principio tenemos todos los cupones de papel. Luego todos los cupones digitales. Que son hasta aquí. Y todos estos fueron los cupones personalizados. Todos pasaron excepto el de 4 dólares para los Cheek. Yo supongo que es por eso. Porque son de esos cupones que tienen que aplicar manualmente. Y pues yo la verdad que no me di cuenta con tantos cupones. Acá están los ICBs que yo utilicé para pagar. En total, entre los ICBs que utilicé y el monto que pagué en efectivo. Yo estuve pagando 31 dólares con 25 centavos. En total estuve recibiendo 32 dólares. 5 dólares por la promoción de los Cheek. 3 dólares por la promoción de los Bear Bees. 4 dólares, perdón, por la promoción de los cepillos de dientes. 7 dólares por los Cover Care. 8 dólares por la oferta de Rebels. Porque la hice dos veces, gasté 20. Y 5 dólares por la promoción de los L'Oreal París. Entonces, en total estuve recibiendo 32 dólares de ICBs. Adicionalmente, yo acá acumulé más de 30 dólares en productos que califican para el Club de Belleza. Que fueron 19,98 de los Revlon. 21,28 de los L'Oreal, las dos más caras. Y 12,98 de los Cover Care. En total, lo que acumulé fueron 54 dólares con 24 centavos. En productos que califican para el Club de Belleza. Así que voy a recibir adicionalmente 3 dólares de parte del Club de Belleza. Y tengo pendiente 6 dólares por los Bear Bees de la aplicación de iVota. Así que después de los ICBs que recibí. Después de lo que voy a recibir del Club de Belleza y de la aplicación de iVota. Esta compra viene siendo gratis más una buenísima ganancia de 9 dólares con 75 centavos. Así que excelente oferta. Si este cupón me hubiese pasado, pues la compra hubiese sido con mayor ganancia. Pero bueno, cosas que pasan. A veces los cupones funcionan, a veces no funcionan. Estén pendientes en la caja. Si van a hacer esta compra, tienen los mismos cupones que yo. Traten de hacerla en una transacción separada para que se aseguren que se les aplique este cupón. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden darle like. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!